Buenas tardes, soy Manuel Alejandro Cefirino Rodríguez de segundo ITCU Gastronomía en la Universidad Tecnológica de Tabasco. Este vídeo es una demostración de cómo es el servicio al cliente en un servicio americano y primero se empezará con lo que es el montaje de la mesa y después con una representación de cómo se le serviría al cliente en este tipo de servicio. Gracias, señorita. ¿Tienes reservación? Sí, sí tengo. ¿A nombre de quién? Claudia Rodríguez. Ok, señorita Claudia, acompáñenme a su mesa. Buenas tardes, señorita Claudia, yo soy Manuel y le voy a estar atendiendo durante su estancia aquí en el restaurante. Le entrego la carta para que pueda otear y me puede decir si, este, ¿qué le puedo servir? Me gustaría este pollo. ¿Qué me puede recomendar? Pues el día de hoy, el platillo del día, es un pollo a la paprika acompañado con arroz. Este paquete ya incluye lo que es un vaso de jugo de manzana, no sé si gustaría, la verdad es muy rico y se lo recomiendo arduamente. Sí, está bien. ¿Gusta algo más que le traigo la comida? No, 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 está bien. Ok, con permiso. Señora Claudia, el platillo que ordenó, un pollo a la paprika con una compañía de arroz, el jugo de manzana, y en un momento le traigo el acompañamiento. Y una rodaja de pan. Gracias. Con permiso. Buen provecho, si necesita algo me puede decir. Con permiso. ¿Qué tal, disfrutó la comida, señora Claudia? Muy rico. ¿Puedo retirar el platillo? Claro que sí. Con permiso. ¿Me traes la cuenta, por favor? Sí, en un momento. Joven. Listo. Muchas gracias por su visita, si me gusta la puedo acompañar a la salida. Gracias. Esperamos que haya disfrutado todo y esperamos también verla pronto. Bueno, esta ha sido una pequeña demostración de cómo es el servicio al cliente en un establecimiento, en un restaurante, en el que se usa o se implementa el servicio americano. Como vimos, dentro de las ventajas y dentro de las razones por las cuales es tan eficiente este servicio y tan rápido, es que los platillos, tanto como las bebidas o los alimentos, ya vienen emplatados y servidos desde la cocina. A diferencia de otros servicios como el ruso o el francés. Por eso lo he mencionado algunos. Por eso es que este tipo de servicio es eficiente y es muy recomendable para cualquier tipo de establecimiento. Si el cliente te pide una sopa, la sopa ya viene servida desde la cocina. El cliente no tiene que servirse y esto agiliza mucho el proceso en el que se le sirve la comida, en el que el comensal se sienta, come y paga. Y esto ha sido todo. Esperamos que haya sido de su agrado. Muchas gracias.